¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Gol de hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Finalizadas las grandes ligas de Europa, damos un repaso a cada una de ellas para además conocer también a los clasificados de la próxima Champions 2019-2020. Empezamos en Inglaterra con la Premier League donde así acabó la tabla de posiciones con el City proclamado como campeón. Liverpool fue segundo, tercero el Chelsea y Tottenham cuarto, cada uno de ellos con cupo directo a la Champions League. Arsenal ya tiene cupo directo a la Europa League, aunque podría poner a Inglaterra como el único país en clasificar 5 equipos a Champions si es que este se proclama campeón de la Europa League en la final ante el Chelsea. El Manchester United irá a la Europa mientras que el Wolverhampton luego de 38 años llega también a esta competencia europea pero no directamente a la ronda de grupos sino a la segunda ronda clasificatoria antes de los grupos definitivos. Seguimos en España y la clasificación de la liga quedó con el Barça como campeón, segundo el Atlético de Madrid, tercero el Real Madrid y cuarto el Valencia, todos estos a la próxima Champions. Quinto fue Getafe, sexto Sevilla, ambos con cupo directo a la Europa League. Además, así como en Inglaterra y Alemania donde el campeón de la Copa ya había asegurado su cupo a la Champions, acá pasó lo mismo, por lo que el séptimo puesto, el español, irá a la ronda clasificatoria de la Europa League. Nos vamos ahora a Italia donde algo cambia con respecto a las otras tres grandes de Europa. Los cuatro primeros de la tabla van a la Champions en su orden como lo vemos en pantalla y con la Juve consagrada por octava ocasión consecutiva. El quinto puesto con cupo directo a la Europa League, mientras que el sexto clasificó a la misma competencia pero no de forma directa sino a la ronda clasificatoria. ¿Por qué? El reglamento de clasificados de las cuatro grandes ligas europeas para la Europa League dice que el quinto va directo y el sexto va a una ronda preliminar como sucedió aquí. Sin embargo, hay otro puesto directo y se lo lleva al que finalice como campeón de la Copa. Como en Inglaterra, España y Alemania, el campeón de la Copa Nacional ya estaba clasificado a Copas Europeas, dicho puesto se cede a la clasificación por parte de la Liga. Es por esto que en los países mencionados el séptimo lugar clasificó a la Europa League, mientras que acá solo se dio cupo hasta el sexto. El campeón de la Copa de Italia fue la Lazio, por lo que este es el equipo dueño de una plaza directa a la Europa League 2019-2020. Pasamos ahora a la Bundesliga, campeón nuevamente fue el Bayern Múnich por séptima ocasión consecutiva, segundo fue el Borussia Dortmund, tercero el Leipzig y cuarto el Bayern Leverkusen. Los cuatro a la Champions League, quinto y sexto con pase directo a la Europa y por último el séptimo, el Eintracht, por la razón que ya mencionamos, llegará a ronda clasificatoria de la Europa League. Francia que tiene la quinta liga clasificada por la UEFA tiene derecho no a cuatro participantes como los anteriores, sino solo a tres, dos de forma directa y uno que va a ronda clasificatoria, por lo que el tercer puesto de la Liga 1 que fue para el Olympique Lyon otorga un lugar en una fase previa. De esta forma, al día de hoy estos son todos los clasificados a la zona de grupos de la Champions 2019-2020 y a los mencionados les sumamos el Zenit, campeón de Rusia y el subcampeón de esta misma liga. Además de Portugal el Benfica, campeón de la Primera Liga, el Shakhtar Donest, campeón de la Liga Premier de Ucrania, de Bélgica el Jenk, de Turquía el Galatasaray y de Austria el Salzburgo. Para la Europa League, los clasificados directamente a zona de grupos y hasta el día de hoy son los que mostramos en pantalla, además de los mencionados por parte de Rusia está el CSK, de Portugal el Sporting, de Ucrania el Oleksandrilla, de Bélgica el Mechelen, de Turquía el Besiktas, de Austria el Wolfsburg y finalmente el Lugano representando a Suiza. Es todo por ahora, síguenos en redes sociales para estar siempre al tanto de toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima!